¡Aquí no quede ninguno! ¡Arriba, venga! ¡Recibidos! ¡Estoy en ello! ¡Voy hacia 2-5-0! ¡No liguen en tierra! ¡Atentos a ti del agente térmica! ¡Recibidos! ¡Los tengo! ¿Tiene el TSM? ¡Lo tenemos, señor! Bien, una cosa menos. ¡No! Zona desinfectada. Blancos destruidos. ¡Gaptado! ¡No se detecta movimiento! ¡2-6 a la espera! ¡Ghost! ¡Respota! ¡Ricky Price! ¡Los hombres de Zeper nos están atacando en el cementerio! ¡Zaub! ¡Defierta al flanco izquierdo! ¡No se fríen el Zeper! ¡Zaub! ¡Acubierto! ¡Nos vemos! ¡Groach! ¡Ghost! ¡Hable, Ghost! ¿Me recibe? ¿Hay alguien ahí? Han muerto, Soak. Shepard quiere liquidarnos. Voy hacia su posición. Nos ha traicionado. No. No hay traición sin confianza. Y yo nunca confío. Nicolai, responda. ¿Tiene nuestra posición? Da, ya voy, Price. Pero no soy el único. Tiene a los hombres de Separa a un lado y a los de Macarroff al otro. Pues tendremos que acabar con todos. O que se frían entre sí. En cualquier caso, nos vemos al otro lado, amigo. Soak. Shepard intenta acabar con Macarroff y con nosotros a la vez. Vaya el punto bravo al oeste y no se fíe de nadie. ¡Vaya el punto de reunión! ¡Vamos, vamos! ¡Nicolai! ¡Aquí Price! ¡Zona de aterrifaje en peligro! ¡Repito, zona en peligro! ¡Capitán Price! ¡Allá voy! ¡Interce controlar la situación antes de que yo llegue! ¡Lo que usted diga, Nicolai! ¡Venga pronto! Soak, deje que los hombres de Macarroff y de Shepard se maten entre ellos. Podemos usar sus radios para escuchar lo que dicen. Intentaré ponerme en contacto con Macarroff. Macarroff, aquí Price. Shepard ya es un héroe de guerra. Está al tanto de sus operaciones y tiene carta blanca para actuar. Deme lo que tenga acerca de Shepard y yo me ocuparé del resto. Sé que puede escucharme en este canal, Macarroff. Los dos sabemos que no durará ni una semana. Ni usted. Macarroff, conoce el refrán. ¿El enemigo de mi enemigo es mi amigo? Algún día descubrirá que eso es un arma de doble filo. Shepard usa la ubicación Hotel Bravo. Ya sabe dónde. Nos vemos en el infierno. Estoy deseándolo. Salude a Sakaev si llega antes que yo. ¡Shop! ¡Voy a conseguir un medio de transporte! ¡Vaya al oeste, hacia la pista! ¡Apúdio! Capitán Price, despego dentro de un minuto. Si quieres salir de aquí, deseprisa. ¡Shop! No nos queda mucho tiempo. Nicolai no va a esperarnos. ¡Elimine al artillero! ¡Agárrese! ¡Detrás! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Aguante! ¡Agrárrese! Nicolai, baja la dichosa rampa. ¡Tenemos que entrar! Vehículos a las doce. ¡Shop! ¡El novato ha caído! ¡Coja el volante! ¡A la rampa! 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 Tenemos un buen subfusil. Y ellos tienen mil. ¿Los datos de Makarov serán ciertos? Price. ¿Paraís? La mente humana no está preparada para amanecer pensando que ese será su último día de vida. Pero yo creo que eso es un lujo, no una maldición. Saber que llega el fin es una liberación. El momento de hacer inventario. Son más y mejor armados. Estamos locos. Esto es un suicidio. Pero la arena y las rocas manchadas por miles de años de guerra. Todos nos recordarán por esto. Porque de todas las posibles pesadillas, esta es la que nosotros escogimos. Avanzamos como un aliento exhalado por la tierra. Con fuerza en nuestros corazones y un objetivo en mente. Nosotros, yo, mataremos. Lo espero en el punto de extracción. Tres horas. Tranquilo. Este viaje es solo de ida, amigo. Ah, entonces buena suerte, amigo. Es la boga. Soap, estoy detectando una marca térmica más adelante. La cueva debe de estar cerca del límite. Espera. Enemigos. Falto el fuego. Los datos de Makarov eran correctos. Ya estamos. Bien, se separan. A ver si se dispersan. Será mejor que este código valga lo que hemos pagado. Adelante, Alfa. Cauce despejado, cambio. Bravo. Tormenta de arena. No se ve demasiado, cambio. Zulu. Eh, comenzamos la patrulla al este por el cañón. Carretera de acceso norte, cambio. Centrémonos en el grupo de la derecha, justo debajo. Hay que cargárselo el primero. Los dos de la izquierda para mí. A mi señal. Tres, dos, uno. Como en los viejos tiempos. Bien, tenemos que cargarnos al otro grupo antes de que vuelvan. Vamos. Rápido, en marcha. Ya por nosotros. No disponemos de mucho tiempo hasta que den con los cadáveres. Sigamos. Allá vamos. Engánchese aquí. Disciple 4, aquí Oxide. ¿Cuál es su estado? Cambio. Disciple 4, aquí Oxide. ¿Me reciben? Cambio. Ya. Eh, no recibo nada de Disciple 4 en el camino de la cresta norte. Igual es un fallo del transmesor. Hay dos tangos ahí abajo. Tango de frente. No ataque aún. Una patrulla se acerca. A la izquierda, ya. Que pasen. Batcher 7, Oxide. Hemos perdido contacto con Disciple 4. Probablemente sea la tormenta de arena o un fallo del transmisor. Que vaya un equipo a mirar. Cambio. Recibido, Oxide. Mandaré a Vincent y Lambert. Batcher 7, corto. Cárguese al guardia que está fumando o espere a que se largue. Buenas noches. Vamos. Cuidado. Dos tangos por este pasillo. Nada de disparar. Y a la izquierda. Disciple 5, Oxide. ¿Cómo va todo? Cambio. Cambio. Disciple 6, hemos perdido el contacto con Disciple 5. Echen un vistazo. En lo alto de la escalera. Es mío. Entendido, Oxide. Estamos en la pasarela rumbo a la sauna. Espere. Disciple 6. Con sigilo. Entren y arrasen. Pues ya, vamos. Prepárese. Carga colocada. Lista para explotar. Vamos. Entramos. Entramos. Vamos. Foxtrot por la izquierda. Búsqueda, Echo Charlie. Vamos. Están aquí, fuego. Atentos. Hay que abatirlos. Capto movimiento. Hago un herido. Hago un herido. ¡No! ¡Muy bien! ¡Alante 9, postura agresiva! ¡No pierdan de vistas! Vamos. Disciple 9. Su retaguardia acaba de riñarla. No es posible. Hemos despejado la zona. Nadie es tan bueno. Es Bryce. Un escudo antidisturbios. Lo necesitaremos. Oxide, aquí Avatar 1. Tenemos personal no autorizado en la pasarela. Repito, personal no autorizado en la pasarela. Un herido. Vaya delante con el escudo. No me ocuparé de los enemigos. Granada. Mantenga el escudo bajo para poner el contagio. Elimínelos sin contestar. Despejado. Entremos. Batser 1-5. Reúnanse en el nido y prepárense para escoltar a Colligle a la ZA. Colligle debe de ser Shepard. Si acaba el tiempo, vamos. He matado a tipos más duros. Mantén la formación. Hombre abatido. Use granadas contra sus escudos. Y falterís en movimiento. ¡Gracias por los bancos! ¡Gracias por los bancos! ¡Gracias por los bancos! ¡Hombre abatido! ¡Ataque por los bancos! ¡Ojo a sus sectores y mantenga la disciplina de tiro! ¡Gracias por los bancos! Intenta flanquearlos y atacarlos desde ahí. ¡Gracias por los bancos! ¡Gracias por los bancos! Pueden disparar. Charlie va a interceptarlos. Cúbrenme. Badger 2 entrando al sector Foyme-Quebec. ¡La pobre ha sido batido! Usan misión térmica en el humo. Se atrincheran. El Shepard debe de estar cerca. Hay que hablar, se pasó. Apunen bien. Estos tipos saben disparar. Hombre, edito. Voy a recargar. ¡El blanco se mueve! ¡Granada! ¡He matado a tiepos más duros! ¡Mantengan la formación! Oxide, Badger 5. Tengo un cable detonador cortado. Necesitamos 10 minutos para preparar el camión y tener a punto los... ¡Aviso a todas las unidades! ¡Aquí Góligel! ¡Zona en peligro! Procedo a ejecutar la directiva 116 Bravo. Si siguen dentro... ¡Anude los controles de la puerta con el teclado de la puerta con el teclado. ¡Abra la puerta! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Garra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Escaribur! Excaribur, aquí Góligel. Misión disparo. Fuerza objetivo Romeo. Peligro inminente. Está a unos 100 metros de su posición, señor. No es una sugerencia. ¡Vamos! ¡Entendido! ¡Fuego, peligro, salga! ¿Desde cuándo le importa a Shepard el peligro? ¡Vamos! ¡No se aleje y sígueme! ¡A lo este, Zoom! ¡Ya! Señor, la tormenta de arena se deja sentir. Es muy peligroso volar. Bien, diríganse al tonel. Nosotros cogeremos las Bojacks. Bien. Hombre, ha matido. Es muy peligroso volar. Bien, diríganse al tonel. Nosotros cogeremos las Bojacks. Bien. Ojo a sus sectores y mantenga la disciplina de tiro. Pueden instalar. Se arriban y interceptarlos. ¡Júganme! ¡Un herido! ¡Un herido! ¡Reconocimiento! Estoy seco. Infantería en movimiento. Un herido. ¡Reconocimiento! ¡Es muy peligroso volar! Bien, diríganse al tonel. Nosotros cogeremos las Bojacks. Bien. ¡Un herido! Los enemigos han infiltrado en el complejo. Elimínenlos sin contemplaciones. Voy. Hombre herido. Hombre herido. ¡Granada! El brazo se mueve. ¡El túnel se escapa! Shepard habló de Zodiacs. Habrá un río cerca. ¡Vamos! La historia la escribe el vencedor. La historia está llena de mentirosos. Si nosotros morimos y él vive, su verdad prevalecerá. No la nuestra. Shepard será un héroe porque se puede cambiar el mundo con una buena mentira y un río de sangre. Está a punto de culminar el mayor farol de la historia. Su verdad será la verdad, pero solo si él vive y nosotros no. Están a la vuelta de la esquina. South, a la embarcación. ¡Suscríbete! ¡Por esa cueva! ¡Fuera de las zonas expuestas! ¡Soup, esquive el helicóptero! ¡Supere a ese MH-6 antes de que abra fuego! ¡Esas ametralladoras no van a parar! ¡Cárgueselas! ¡Aéjese de ese helicóptero! ¡Vamos! ¡Supere a ese MH-6 antes de que abra fuego! ¡Rápidos de frente! ¡Esto se pone feo! ¡Apante! 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 ¡Avatar 1! ¡Infórmeme! Tengo a Warhorse, tengo por esperarlo. Bailhub está arriba o abajo. Entendido. Warhorse 5-1 ya lo sabe. ¡Vamos para allá! ¡Cobre la escotilla! ¡Forgamos de aquí! ¡No! ¡Conténtalo! ¡Firme! ¡Hay tormenta de arena a las 12! ¡Firme! 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 ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡No debe escapar! ¡Vamos por siempre! ¡No! ¡No! Hace cinco años, perdí 30.000 hombres en un momento, y el mundo no hizo nada. Mañana sobrarán voluntarios y patriotas. Sé que lo entiende. ¡No! 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 Gracias por ver el video.